Hombre de palabra, honesto, sincero, trabajador, que ama a su país, amigo de los amigos, que apoya la juventud, que valora a la mujer, con capacidad de gobierno, porque ni robó ni mató. Por eso, yo voto por Hipólito Mejía, presidente. Estoy con papá, Dr. Víctor Atala. Para ser de este país, un mejor país, pero para todos. Canta karaoke desde tu casa, y te puedes ganar grandes premios, o puedes ganarte, te suelen los platillos. No tengas miedo, que nadie te conocerá, solo si tú quieres, al final, de noche con Maki, copiado pero jamás, jamás igualar. Síganos los pasos, porque aquí hay calidad. Eso, de regreso en su programa de noche con Maki, esto es un programa en vivo, donde cualquier cosa puede pasar. Normal. Y aquí en el Canal Nacional. Ey, que bien te quedó. Me gusta mirar tu pelo. Tómese paquete, mi amor, pero tú me estás burlando. Toma. Vamos a ensayar. La primera cancioncita de la noche. Adelante, señor director, a la vez, una salsita ahí. Claramente, dulcemente, nos besamos. Ah, pero él canta. Y él canta. Bueno, 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 amigos televidentes, ahí están los teléfonos. Si usted se sabe la canción, llámenos, llámenos, mire, llámenos. Y si usted canta bien, los miembros del jurado, en la noche de hoy, se viran. Ahí están. Ahí están los miembros del jurado. Eso me gusta, que estos camaraderos están heavy. En lo de ellos. En lo de ellos. Ahí están, ahí están. Ahí está. 809-221-5611. Ahí está. Si usted quiere cantar, karaoke, desde su casa. Dime, mi amor. Óyeme. Manny, yo estoy buscando quien me cante esa canción. Ay. Tómese calmante, Manny. Mira, la mujer mía está ahí al lado tuyo. ¿Tú quieres que te guste? Tendrá problemas. Tenemos llamaditas. Buenas noches de noche con Manny. Hello. 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 Buenas noches. ¿De dónde me hablas? Bueno, yo te voy a participar, pero no tengo minutos. Pero y ella, Manny. Ok. Ay, que yo no tengo casi minutos. Manny, una recarga de 30. Óyeme. Esa es como si tú vas a cantar, miren, me lo sé. Ok, ok. Vamos a ver el pedacito que te da con lo que tú tienes de fondo. A ver, a ver. ¿Quieres? Arranca. Ella se quedó muda toda la noche. Señor director, vamos a recibir otra llamada en la noche de hoy. Por otra vez, 30. Buenas noches de noche con Manny. Hello. Aleiza. Amor, pero parece que la gente no tiene para la llamada o no se sabe la canción. Pero cántala tú, que tú la cantas linda. Óyeme, esto es un país especial que nadie tiene menudo. Todo el mundo tiene efectivete. Dique, Manny, llama tú de regreso que yo la voy a cantar, pero ya. Verdad, verdad. Es eso. Es eso. Dique, ella llamó, dique, llama papi, que yo la voy a cantar si tú me llamas. Tenemos una llamadita. Buenas noches de noche con Manny. Hello. Buenas noches. ¿De dónde me hablan? Estaban a grande de hoy. Estaban a grande de Boyá. Un aplausito. Aplausos. Estaban a grande de Boyá. Donde las sábanas son chiquitas. Porque entonces... Óyeme, óyeme, óyeme. En casa del Herrero, cuchillo de palo. Wow. A ver, a ver, a ver. Arranca. Arranca, Léa. Cláramen. Cláramen. Dulce, no sé. Está trazada, mi amor. Nos amamos. Y la melodía. Si me entiendan, me gustaba. Y era el amor que llegaba a otro mente. Déjamelo ahí. Déjame ver qué dice. ¿Qué dice el presidente del jurado? Licenciado. Pero vírese, usted no se mira. Bueno, mi hermano. Usted le ganó a ella. Ella canta malísimo. Usted es un abusador. Abusador tanto. Última llamada de la noche. Última llamadita de la noche. Hello, hello. Dime vos. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde me hablan? Ya va Ricardo, del sector de Herrera. Enricado, del sector de Herrera. ¿Qué te parece? Aplausos. ¿Qué te parece, Alesa? Repíteme la pregunta. ¿Qué te parece, Alesa? Alesa, me parece que mi voto es con Danilo y Margarita. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Claro, claro! ¡Tómese calmante! ¡Claro! Mire, lo que pasa es que él estaba viendo un canal y se durmió. Y se despertó así rápidamente. Buscando a lo loco. Otra llamadita. Buenas noches. Hello. Hello. Bueno, no tenemos más llamadas en la noche de hoy. Porque los teléfonos a veces... Ya tenemos. Buenas. Hello. Buenas. ¿De dónde me hablan? De San Cristóbal. De San Cristóbal. De San Cristóbal. ¡San Cristóbal! ¡San Cristóbal! ¡San Cristóbal! ¡San Cristóbal! ¿Tú te daba la canción? Sí. ¡Azraja! Dale, director. Uno, dos y tres. Claramente, dulcemente, nos besamos, nos amamos. Adoración, mami. Nosotros ser... Papá me ama. ¡Te voy a ayudar! Te voy a intentar, te voy a ayudar. Sí. Que llegaba suavemente. Suavemente. De tus besos y tu amor. ¡Va bien salsa! Me acostumbrando. No, no, no. En tu casa parece, mi hija, que no... En tu casa parece que no había un salero. A ver qué dice el jurado. Ivonne. ¡Guara! 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 La desconsiderada. Siga con nosotros, porque aquí hay calidad. Perro que helada no muerde. Los vientos. La fotoría hace noche con maniquita nacional en vivo. Perro que helada no muerde. Yo tengo tu vacuna. ¿Por qué voy a votar por Hipólito? Porque lo conozco. Hipólito es un hombre justo, auténtico, íntegro y sincero. En estos momentos en que nuestra República Dominicana está atravesando por una alta crisis de valores y donde todos pensamos que no hay una luz, Hipólito tiene la fuerza, la capacidad, el valor, la determinación y sobre todo la humanidad de encaminarnos y restaurar lo que todos queremos. Un mejor país, pero para todos. Perro que helada no muerde. Oh, 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 oh. Perro que helada no muerde. Bianca Polonía. Citrus Clean no simplemente limpia. Citrus Clean lo limpia. El único detergente con más de 100 formas diferentes para usar. Puestos y eso no es cosa de concursos. En la oficina de Robert Amador, durante más de 10 años, nos hemos ganado la confianza de cientos de clientes hispanos satisfechos. Tramite su declaración de impuestos electrónicamente y obtenga al instante hasta $1,500 dólares, mientras espera su cheque de reembolso y el resto el día siguiente. Visítenos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 10 de la noche, en el 296A Central Street, Jamaica Plain, teléfono 617-522-3197. Citrus Clean presenta El Minuto del Gualle. El Minuto del Gualle. Eso, de regreso a su programa de Noche con Manny. Qué alegría me da ese boom man que yo tengo que me poner unos fondos musicales buenísimos. El audio, el audio. Señores, ha llegado el Minuto del Gualle. La oportunidad que usted tiene de sacar casi 10 millones de dólares. ¿Cómo puedo ser rico, Padre? ¿Qué tú piensas de eso? 10 millones de dólares. 10 millones. Con eso resolveríamos el problema de Darling. ¿Alguna vez tú has guayado en televisión? Todavía no, por primera vez. Sin ser pelotero. Ahí está, ahí está. Llamadita, llamadita rápidamente. Llamadita rápidamente. A ver. Y adivíneme la fotografía completa que va a estar en pantalla. Gracias por esas reuniones que tienen por ahí. Esto es un programa en vivo. Esto es un gallinero, pero está todo. Dele para allá. Ahí está. Llamada, llamada en el aire a ver para que se saque 10 millones de dólares. Buenas noches de Noche con Manny. Eso sí le gusta al dominicano. Los cuartos. Buenas noches. ¿Qué es malo? Hello. Hello. ¿De dónde me hablan? De Villameya. ¿Qué hay detrás de la caja? ¿Qué hay detrás de la caja? Sí. Una... Un carrito. ¡No! ¡Te fue cuidada! ¡Te guayaste! No, no. Siguiente llamadita. Siguiente llamadita. Ahí está. Siguiente llamadita. ¿Qué hay detrás de la caja? Si usted sabe, llame y tiene la oportunidad de sacarse 10 millones de dólares. ¿No lo cree? Pues póngase a ver el programa para que usted vea. Buenas noches de Noche con Manny. Hello. Buenas noches. Hello. Hello. ¿De dónde me hablan? De Tenar, mi hermano. Mi hermano, con esa alegría que usted tiene. Claro que sí. Mi hermano, con esa alegría que usted tiene, se saca 10 millones de dólares y no hay quien le hable. ¿Qué hay detrás de la caja? Una pa' sola. ¿Una? Pa' sola. ¡Una pa' sola! ¡No! ¡Se fue cuidada! ¡No! Vamos a ver, vamos a ver. Siguiente llamada, que son dos minutos. Buenas noches de Noche con Manny. Siguiente llamadita. Hello, 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 hello. Hello. ¿Qué tú harías con dos millones de dólares? Con 10 millones. Con 10 millones de dólares. Espérate, que hay una llamadita. Buenas noches de Noche con Manny. Hello. Buenas. ¿De dónde me hablan? De los guaricanos. De los guaricanos. Alexa, ¿tú estás viendo que este programa lo estás viendo en el país entero? En el país entero, es así. Mi hermano, ¿qué hay detrás de la caja? Una máquina de hacer ejercicio. Una máquina de hacer ejercicio. ¡No! Próxima llamadita. Próxima llamadita. Páralo ahí, Johnny. Páralo ahí. Para darle la oportunidad a una gente que llame. La última llamadita de la noche. Hello. Buenas noches. Ruedalo. Hello. Ok. Suéltalo. Suéltalo. Suéltame el video. Dígame, ¿qué hay detrás de la caja? Hello. Y puede ganarse 10 millones de dólares. Hello. Hola. Hello. Hello. ¿Qué? Ay, qué ánimo tú tienes, mi hijo. Hello. Buenas. ¿Cuántos años tú tienes que no tienes mujer? Dime. ¿Qué es lo que hay? Hello. Me escucha, mi hermano. Te escuchamos, clarinete. Mira, te hablamos de aquí de Santiago City. Que yo quiero estar en el aplausito. ¿Qué hay detrás de la caja? Uy, que te quedan cinco segundos. Shakira está por ahí. No. Díganle que no. Mira lo que había detrás de la caja. Una persona. Sigan con nosotros. Porque aquí hay calidad. Hay calidad. Vamos. Señor juez, no más palabras. En The Noche con Manny, señor juez, no más palabras. Síganos los pasos, porque aquí hay calidad. En vivo. De Noche con Manny. No. Gracias por ver el video.